Pues bueno, vamos a ver la cámara que me he comprado, ¿vale? Para, en fin, uso personal, para grabar vídeos, en fin, para todas las cosas que a mí me interesa La verdad que me gusta mucho grabar, ¿no? Entonces, vamos a ver mi nueva cámara que he adquirido Esto es un unboxing, ¿vale? O sea, antes voy a abrirla, la vais a ver Y bueno, vamos a ver un poquito lo que hay, ¿vale? Próximamente ya haré el review y ya os diré qué tal la experiencia y toda la cosa ¿Vale? Venga, vamos a ver ¿Vale? Como podéis ver la caja, ¿vale? Bueno, es un poquito lo que pone, bueno, pues nada La lente que es 3 Ohms Bueno, en fin, Full HD Tiene un zoom de 23 inteligente 16 megapíxeles, de color negro esta, en fin Características Accesorios que se le pueden comprar A esta cámara se le puede comprar un accesorio para que grabe en 3D incluso, ¿vale? El accesorio vale 350 euros Claramente no pienso comprarlo Luego también una lente que es para grabar el estilo GoPro, ¿no? Se puede decir que tiene un ángulo de cámara bastante bueno, ¿vale? Entonces vamos a abrirlo, ¿vale? Y vamos a ver las cosas que vienen cuando compras esta cámara ¿Vale? ¡Oh! ¡Hay cosas! Ya es suficiente por ahí Bueno, que vamos a ver Bueno, aquí viene Para poder, bueno Encargar la batería que venga, ¿vale? Venga, vamos a ver Como siempre dejamos la cámara para el final ¡Eh! 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 ¡Qué cabrón, eh! ¡Chero, ser, ser! Esto es un cable HDMI, ¿vale? Y un mini HDMI que viene ¿Vale? Claramente para poder hacer Para poder verlo en la televisión, ¿vale? Venga, vamos a ver qué más viene por aquí ¡Uh! Bueno, hay cable aquí Un cable de componentes, ¿vale? Para poner las televisiones que son un poco más antiguas Un mini USB con un USB, ¿vale? Bueno, claramente para conectarlo al ordenador Y poder sacar datos de ahí Ahí ya ni más Entonces vamos a sacar la camarita ¡Oh! Ya como viene la cámara, ¿eh? Toda protegida aquí Para que no le pase absolutamente nada a la cámara, ¿eh? Esto es apoteósico Esto es esto ¡Guay, guay! Bueno, aquí podemos ver ya la cámara ¡Oh! Bueno, la verdad es que la... Tiene una pinta de que a cosa mala Bueno, como podéis ver La lente... Bueno, está protegida, ¿vale? Tiene esto Que es para recubrir en caso de que haga sol Pues la lente que no le moleste la lente, ¿vale? Podemos ver por el lateral Para la Sony, Full HD El modelo de la cámara 23 zoom 16 megapíxeles de cámara Las tarjetas que permite Es una híbrida O IBS Que es algo del micrófono Creo que es algo de eso Tiene para abrir el menú También para cuando grabas y echas fotos Si quieres mantener tu configuración manual Que tú has asignado a la cámara O bien, si tú quieres Ponerle la mano automática, ¿vale? Automática, claramente, significa que él solo vaya haciendo el contraste Que vaya, el cojínos está nublado Si está nublado, si está nublado Si está nublado, si está nublado El manual Todo eso lo pilla gracias a aquí Que tiene un sensor ¿Vale? Este de aquí No sé si se verá bien Esto es un sensor ¿Vale? Aquí abajo está el micro Esto es el sensor ¿Vale? No es un micro ¿Vale? Aquí atrás podemos ver las selecciones Que podemos hacer ¿Vale? Bueno, en fin Reproducir Grabar vídeo Y echar fotos También echar fotos Bueno, voy por el lateral Para recoger Aquí tiene una pestaña Donde podemos poner a cargar la cámara Para echar fotos El zoom Para que se escuche el audio Cuando lo reproduces Y bueno, vamos a abrirla un poquito Bueno, aquí está la batería Claramente se puede ver Aquí para introducirle La tarjeta SD Vale, ahí se puede ver Aquí en la tarjeta SD ¿Vale? Y vamos a abrirla ¡Oh! Se puede ver que graba ¿Vale? Vamos a verla bien por dentro ¿Vale? Como podéis ver por aquí Se puede ver Aquí está para conectar El mini HDMI El AV Multi Para los componentes El mini USB Para si quiero que grabe 1080 al momento En plan Antes estaba grabando a 720 Porque no me hacía falta más calidad Ahora quiero que te pongas al máximo No tener que ir al menú Vamos a ir más rápido Le das aquí y ya se pone Para apagarla Si quiero apagarla yo desde aquí Y aquí el botón de IECUT Para la batería Para poder sacarla Os tengo que decir Que se ha abierto la lente ¿Vale? Entonces Vamos a ver Cómo se cierra Voy a ponerlo en modo reproductor Bueno Se ha cerrado más rápido Bueno Mirad ahí Y vamos a abrirla Esto es la hostia padre Madre mía Y bueno En fin Si la apaga Se puede ver que se encende La lucecita roja Entonces ahora si la apago En fin También tiene un flash Deciros que el flash O antes para la foto No sirve para grabar vídeos Por lo menos Eso parece He visto Se le puede comprar Un accesorio ¿Vale? Se le enchufa la rosca Aquí para el trípode Un accesorio Que se puede poner aquí arriba Una antorcha ¿Vale? Para que grabe Y tiene una luz impresionante Por eso tiene este hueco de aquí No sé si lo veis Tiene un hueco Que es para eso Es para poder ponerle una antorcha ¿Vale? Y bueno En fin Poder grabar mucho mejor Y bueno Así nada En grandes rasgos No mucha cosa más queda O sea 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 Todas las cosas que vienen ¿Vale? Y nada Deciros también Que la cámara Ahora mismo No es de la más nueva Realmente es un poco No sé cuántos años tendrá Pero sé que tiene unos cuantos No está a la venta Precio público Se puede decir A través de su página web Pues que se puede decir Que ya no se fabrica O claramente ¿Vale? Deciros que la he encontrado Por eBay Y vale 400 euros La cámara ¿Vale? Imagino Segunda mano Se puede encontrar más barata Pero bueno Tiene una calidad Muy buena Por lo que he leído La lente Está Dicomar Leica Es de unos Que hacen las cámaras Para cine ¿Vale? Es uno de los fabricantes Por eso la cámara Tiene una resolución Muy buena Por lo que he visto Por internet La voy a tastear y tal Y bueno La semana que viene Os pondré un vídeo Para que veáis Que tal graba ¿Vale? Resoluciones Test de visibilidad Audio Enfoques en interior En exterior Ya lo iremos viendo ¿Vale? Bueno gente Espero que os haya gustado Y buenas noches Aunque si lo está viendo De día Será buenos días Y si lo está viendo De tarde Tampoco será buena noche Entonces Pues buenos días Tardes y noches Así que saliendo Por la mañana Por la tarde Por la noche Si me te he dicho buenos días Que haya 3 en 1 Ahí va Mikey Chata de chufa Chata de chufa Sí, sí Con chata de chufa No, no Vino un gangremo Y en la chufa